Plata, plata, plata Tienes una cita con la justicia, duerto Bart Comisario, lo siento, porque tengo esposa ¡Allá! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vos! ¡Ah! ¡Estás vivo! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! ¡Ya me salvé! ¡Ya me salvé! Andy te encontrará, nos llevará a su cuarto y tú le dirás a todos que esto solamente fue un gran error ¿Eh? ¿Amigo? ¿Amigo? Solo quiero decirte que aunque trataste de eliminarme la venganza no es un concepto que practicamos en mi planeta ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero no estamos en mi planeta, ¿verdad? No ¡No! ¡Está bien! ¡Vamos! ¿Quieres pelear contra mí? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.